Hola, ¿cómo están? Voy a hacer de cuenta que no tenemos apagado el switch, ¿no? ¿Cómo están? ¡Bien! Muy bien, chicos. Bueno, me llamo Karen. ¿Soy alcohólico? No, vengo a hablarles un poco de mi experiencia personal. Primero les quiero hablar un poco de lo que me gusta y lo que soy. A mí me gusta mucho correr. Ya tiene 10 años desde que me inscribí a mi primera carrera. Y he tratado de ser constante. Digo, hay años buenos y años malos, como en todo. Pero, bueno, trato de ser constante y me gusta mucho. Soy fiel creyente de las prácticas y ágiles. Me gustan mucho los tacos y en general la comida mexicana la amo. Así es riquísima. A todo lo que sea comida mexicana le entro. ¿Qué más? Ah, me gusta mucho jugar Mario Kart. Mi personaje favorito es Luigi. Me gusta bailar también. No profesionalmente ni nada, pero sí, en fiestas, amigos, familia. Me gusta bailar. Y fútbol. El fútbol es así como… No me hablen cuando estoy viendo fútbol porque no les voy a pelar, ¿no? Y bueno, eso es un poco de lo que soy yo. Vengo hoy a hablarles de cómo llegué al mundo de la agilidad. Y es que, bueno, uno piensa, ¿no? Va a su capacitación, a su certificación de Scrum y ya sale sabiendo todo, ¿no? Y pues no. En mi caso yo empecé saliendo de la escuela. Sabía que quería hacer… Que mi destino era la programación. Entonces llegué a un banco. Como analista programador le llamaban a ese puesto en ese entonces. Y pues ahí estuve migrando una plataforma muy fea en pantallas negras a algo más amigable, ¿no? En Java. Ahí estuve unos meses. Después llegó a un área ya de programación de aplicaciones móviles. En ese entonces pues apenas empezábamos nosotros a conocer los smartphones. Las empresas empezaban a desarrollar sus aplicaciones móviles. Y pues yo feliz, ¿no? Me gustaba mucho ese tema. Como yo había llevado alguna materia en la escuela de Android, dijeron, pues vas a Android, ¿no? Yo la verdad es que sabía poco, pero dije, bueno, voy con Android. A los pocos meses el que era responsable de la aplicación del banco para Android se va de la empresa y me dejan a mí como responsable. Bueno, pues fue un proyecto muy complicado porque, digo, seguro todos hemos estado en esos proyectos donde hay que salir tarde, hay que llegar temprano, hay que trabajar fines de semana. Bueno, muy complicado. Pero al final pues yo era la responsable y era como mi primer bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, le eché ahí todas las ganas, salió el proyecto, me empecé a dar a conocer, les gustó mi trabajo a mis jefes, me empezaron a dar más aplicaciones y más responsabilidades. Y bueno, llego a un proyecto donde era nuevo completamente y estábamos en la etapa de análisis. Cuando un día me habla mi jefe y me dice, oye Karen, ¿qué crees? El proyecto en el que estás es el candidato perfecto para hacerse en Scrum. Y yo, ok, muy bien. De esas veces que pones cara de que sabes por qué es el jefe, pero no en realidad. Bueno, había escuchado de Scrum, pero era todo lo que sabía, el nombre ya, ¿no? No sabía ni de qué trataba, ni de qué iba, nada. Y pues así es como llego a la agilidad. Digo, me hubiera encantado contarles una historia romántica de, no, la agilidad llegó a mí, no yo a ella y así, ¿no? Pero, pues no, así es como conocí la agilidad. Me dice mi jefe, te vas a ir a curso un par de días la siguiente semana y terminando, pues empiezas el proyecto en Scrum. Bueno, ok, ¿no? Me fui a curso dos días y saliendo, pues el curso muy padre y todo, porque los agilistas somos así de jugar con legos, los post-its, todo nuevo, ¿no? Y pues sí, muy padre, pero saliendo yo no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Pues ya, empecé a tomar el proyecto. A los pocos días nos citan en una oficina así muy night, a mí y a otras personas. Y, bueno, de esas salas que solo la gente VIP en ese entonces entraba y yo así, pues resulta que quien nos había citado era el mero mero de desarrollo de negocio en ese entonces en el banco. Y, pues yo así de, pues ahora quiten, ¿no? Que se rompió, que se cayó en producción, ¿no? Y, pues nada, resulta que este señor, le vamos a llamar el mero mero para fines prácticos, nos dice, bueno, pues soy el mero mero, ustedes van a conformar el equipo Scrum de tal aplicación y, pues les voy a platicar lo que yo quiero, lo que necesito, qué es lo que quiero ganar con esto. Y, pues bueno, ahí nos platicó todo, ¿no? Ya desde ahí para mí fue como, ¿qué está pasando, no? O sea, además en la vida un jefe venía a decirte, necesito esto para esto y era, pues dame tu plan de trabajo y ya, ¿no? Léete este documento con 50 mil páginas y ahí viene el requerimiento, ¿no? Detallado. Y, pues no, pues ya desde ahí para mí fue un cambio impresionante, ¿no? Ya desde ahí yo dije, esto me gusta. Bueno, pues ya nos conocimos el equipo, empezamos a trabajar en Scrum, la regamos muchas veces, aprendimos, pero como decimos los agilistas, ¿no? La riegas más rápido, ¿no? En dos semanas decíamos, no, pues esto no estuvo bien, no lo hicimos bien, hagamos eso. Y así, y así fuimos trabajando, aprendiendo, este, y pues a mí me empezaba a gustar todo, todo este tema de Scrum, ¿no? En ese entonces solamente Scrum. Y, pues bueno, pasa el tiempo, después por azares del destino yo me quedo sin chamba. Y, pues estando sin chamba yo trataba de cuidar cada peso, ¿no? Cada peso que tenía, porque yo no sabía si iba a tener trabajo o al día siguiente o en un año, ¿no? Entonces empiezo a ver certificaciones y, pues no, no, Scrum Master 15 mil, 20 mil pesos, ¿no? Y así de, híjole, ¿no? Pues bueno, decidí invertirlo. Pasé la tarjeta, dije, a ver cómo le hago. Y, este, y sí, me fui a mi certificación y empecé a buscar trabajo de Scrum Master, fue muy rápido. Y llegó una aseguradora donde, pues traían una fiesta, ¿no? El equipo al que llego traían una pachanga. Backlog sin pies ni cabeza, el equipo así totalmente dividido. No sé si les suene el, el no, pues es que no me define, no, pues es que no me entrega, ¿no? Así, así, súper mal, ¿no? Este, negocio totalmente aparte de sistemas. Y, pues llego y empiezo a darle forma a su backlog, a sus ceremonias, a… Y ya que llevábamos un poquito de cadencia, empezo a trabajar ya con el equipo, ¿no? Pues, pasa el tiempo y creo que logramos quitar esa línea. Ya hablábamos más en equipo, ¿no? Más de, no, pues es que la regamos en esto, ¿no? Hicimos esto, ¿no? Ya éramos un equipo formado. Y, bueno, trabajamos así dos, tres años el equipo, un equipazo. Los desarrolladores, mis respetos eran buenísimos y, pues, con todas las prácticas ágiles, la verdad es que todo, todo fue viento en popa, ¿no? A toda la empresa le empezaba a gustar los resultados. Y, pues, igual, empecé a dar estos resultados, empezaron a fijar en mí y empecé a tocar, pues, ya más, 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 este, cosas, ¿no? Equipos, talleres, capacitaciones, co-ops, no sé, muchas más cosas. Después de eso ya yo, pues, me empiezo a meter más, empecé a ir a meetups, empecé a conocer ragilistas. Y cuando más estaba yo, este, así como dentro de, pues, me busca Kairos, ¿no? Actualmente soy allá el coach en Kairos, me da esta oportunidad, me da esta oportunidad porque para mí amo mi trabajo, ¿no? Lo que más amo de mi trabajo es poder ayudar a las personas, el que me digan todos los días, al final del día, gracias, Karen, porque, pues, nos ayudaste a que saliera esto, no se nos había ocurrido esto. Eso, eso para mí no tiene nombre, es lo que más amo de mi trabajo y, bueno, actualmente estoy en eso. Y, pues, bueno, nada más decirles que desde que empecé, desde que conocí la agilidad hasta ahorita, pues, estoy plenamente convencida de que hasta personalmente me ha ayudado bastante. Mi próximo viaje, así, mi novio fue así de, está loca, ¿qué le pasa, no? Porque, pues, decimos que el backlog, que está en doing, que está en don, y así. Trato de llevar las prácticas ágiles en mi vida personal porque en realidad me funcionan bastante. Y, pues, nada, espero no haberlos aburrido y espero que les haya gustado mi experiencia. Muchas gracias. Gracias.